Pero para poder oír, para poder percibir, para poder estar atento y velar, necesitas callar. En el silencio se distinguen las otras voces. En el silencio tenés más claridad para poder escuchar, oír bien lo que está pasando. Entonces ahí es cuando viene lo último. ¿Sabés qué otra cosa te falta? Me decía él, obedecer. Obedece. Porque oír y obedecer es justicia. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes.